¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy se viene nueva reacción otra vez al Tona ¿Por qué el Tona? Porque ya tenía ratito que no reaccionaba a él Y... pues tenía ganas, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente quería dar un aviso así rápido Prácticamente acabo de... bueno, este día hice directo y la verdad me lo pasé bastante chido Estuvo bastante divertido convivir con ustedes, hablar con ustedes Este... fue bastante divertido, me gustó bastante Según yo me iba a poner a jugar un juego que era Downstair Pero al final terminé más hablando con ustedes que jugando Pero me la pasé súper increíble, no sé a ustedes qué tal les pareció A mí me encantó el directo Y le mando un saludote a todas esas personas que me acompañaron en el directo Que la verdad estuvo muy, pero muy padre Bueno, a mí me gustó Pero bueno, este... voy a reaccionar a el Tona El video que sacó, lo sacó hace... bueno, es el más actual Que es el de Ricardo y Martín Y yo conozco... bueno, obviamente sabemos que está basado totalmente en la serie de Rick and Morty Pero yo cero, o sea, conozco la serie pero jamás la he visto Sí, jamás la he visto, he visto muy poco de hecho Y se me sigue reflejando la lucecita en los lentes, cosa que no me gusta Pero bueno, este... antes que nada Síganme en mi página de Facebook Irene, Irene, ahí está, ahí está Síganme ahí, ahí de repente voy a publicar que estoy en directo Porque recuerden, voy a estar haciendo directo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Voy a tratar más que nada de estar haciendo esos días directo Para hablar con ustedes, estarán un rato y si se puede jugar un poco, ¿no? Este... ustedes digan, digan, ahí, ahí... ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿eh? Más que nada... para que estemos al tanto, ¿eh? Pero bueno... no me enrollo más porque... el videíto dura 5 minutos Es poquito, no es mucho... pero siempre me enrollo hablando Así que bueno... vamos al video Comenzamos bien, comenzamos bien Chale Ah, bueno Chale Yo soy inteligente, no como tú Y yo tengo esta pistola de portales interdimensionales que nos va a ayudar Abuelo, ¿qué es esa criatura? ¿Qué? ¿Cuál? Asclale Oh, Martín, valiendo madre Chale ¿Qué es un escloli con nosotros, Martín? Abuelo, ¿qué es un escloli? Es una criatura peligrosa, Martín No la mires a los ojos, Martín ¿Ya lo miré a los ojos? Oh, no, Martín, ahora tendremos que eliminarlo, Martín Terminar con su vida, Martín Pero él no me ha hecho nada Todavía no, Martín Pero cuando estos animales salen por una tarde Pueden obsequiar cosas que te harán... Eh, 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 eh Írelo, írelo A mí siempre me da cosa que... Traje una pistola de agua No puedo dibujar una más realista porque nos podrían quitar la monetización, Martín Oh ¿Qué decía? Este... No sé ¿Por qué le sale saliva al personaje? Estos animales explotan con el hidrógeno Pero abuelo, no, no, no quiero hacerlo Con el hidrógeno Guacho, pinche loco Se puso, se puso intenso, se puso intenso ¡Martín! Me encanta cómo giran los personajes ¡Ay, cabrón! Se me rompió la adipo, no El otro te explotan con agua Porque, no más Porque se les ocurrió hacerlo Así pasa, Martín Debes, debes recortar... Pichitones, estoy enfumado Lo dije para ver si estabas poniendo tensión, Martín Pero ya, ya es demasiado tarde Ya nos relacionamos demasiado con esta dimensión, Martín Ya no podremos salir de aquí nunca más, Martín Olvídate de tu familia, amigos Nos vamos a quedar aquí para siempre Y vamos a hacer cosas, Martín Cosas que ni tú ni yo podemos imaginar Porque así es la vida, Martín Recuerda, podrías explotar con agua de la nada Cuídate de la lluvia, Martín Lo digo por precaución Y ya no podremos ir a bañar nunca más, Martín Porque explotaríamos Y tendremos que comenzar a ver animes Para integrarnos Qué pedo, qué pedo, ¿por qué, Martín? Ah, nada más Yo sé que eso es indeseable, Martín Yo entendí eso Comenzaremos con Kimi no Tzuha, Chimiku, Tlakepake Es un hombre que trata de un adolescente Que va a la escuela Hasta ahí todo normal, Martín Pero descubre que es mitad demonio Y mitad humano Y tiene que salvar a la humanidad Haciendo viajes en el tiempo Mientras vende paletas de hielo sabor limón Pero son de color rosa Entonces eso causa una confusión, Martín Porque el rosa es color de la fresa Pero no aquí, Martín ¿Qué me estás hablando, abuelo? No, en Kimi no Tzuha, Chimiku, Tlakepake Es una... El color de la mano es de lima, ¿no? El rosa Ahí está, Chimiku, ah, Chimiku, Les digo, está bien fumado el tona No te agüites, todo va a estar bien, Martín Oh, abuelo, comienzo a escuchar una canción Simón Abuelo, hay una persona con un cabello despeque Nooo Yo también lo veo, Martín Yo, yo, yo Chale ¿Qué? Les digo Está fumado el tona ¿Qué pedo con el tona? Ya me calaron los ojos Hola Yo soy el tona Y te quería decir que este diciembre estaré en la ConComics De Guadalajara los días 11, 12 y 13 Pero bueno Ya si quieren ir, él va a estar tomándose fotos Así que ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? A mí se me hizo muy fumado Y se me rompió el audífono Chale Bueno, se me rompió Siempre se cortó ¿Qué les pareció el video? A mí se me hizo muy muy pero que muy fumado La verdad, el tona El tona se lo ha fumado Tiene buen aspecto el chavo este que Hace del tona Le queda bastante bien Pero bueno, ¿qué les parece el video? No me gusta este reflejo que se hace en los lentes Es que voy a tener que estar mirando para abajo Pero bueno, ¿qué les parece el video? A mí la verdad se me hizo fumar Fumar, estuvo chistoso pero muy fumado La neta Ustedes digan, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Pero bueno Ya no chequé más decir Tengo pensado hacer unas cuantas reacciones A unos trailers de videojuegos que me dijeron Acerca de De unos juegos tipo ARC Combinado con Minecraft Estuvo bastante chido y la verdad me gustó cuando lo vi Y... ¿Y qué más? Y... No sé si reaccionar Es que el día de hoy prácticamente Fue el evento de Fortnite Y bueno, yo estuve muy pegado a Fortnite Me gustó mucho bastante el juego Y fue el evento de Galactus Si no mal me equivoco Juego O sea, evento que yo no jugué Porque me quedé dormido Y... Pues, ¿qué les parece? ¿Reacciono al evento o reacciono? ¿Cuánto creen que duren? O... No sé si hacemos La neta lo estoy dudando Pero bueno No me enrollo más Un saludo a todas las personas que me vieron en el directo Y a todas las personas que me están viendo en este video Muchas gracias Comenten en la caja de comentarios ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó el video del Tona? ¿Lo van a ir a ver en Diciembre? Jeje Pero bueno, si lo ven Salúdenlo de mi parte Este bueno No me enrollo más Porque de por sí El video dura demasiado Y... Yo me pongo a hablar Así que... Si has llegado hasta aquí Muchas gracias por ver el video Suscríbete a mi canal Para más contenido en este estilo Tengo mucho sueño Y... Suscríbete a mi canal Para más contenido en este estilo Dale like si te gustó el video Suscríbete a mi canal Eh... Síguenme en mis redes sociales Mi Twitter Como mi página de Facebook Mi página de Facebook Una página más con Joselo Ahí voy a estar publicando Eh... Justo antes cuando vaya a ser directo Y unas cuantas cosas más Así que bueno Eh... Un saludo a todas las personas Un abrazote y un besazo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao